Bueno, en esta nota vamos a hablarle del primer festival que se realizó en nuestro país. La tierra del chorizo le dio la bienvenida a una colorida celebración que recoge parte de nuestras raíces y costumbres cuscatlecas. Se trata del primer festival del Capirucho, un juego muy conocido por los salvadoreños y del gusto de chicos y grandes. Don Carlos es conocido como el maestro de los capiruchos. Él asegura que por más de 30 años ha elaborado estas artesanías y le ha servido como medio de supervivencia para sacar a su familia adelante. Bueno, la verdad es algo que el arte se lleve en la sangre para comenzar. La verdad, de esto, por lo menos yo, tengo casa, cría a mis hijos. Un tronco de madera, una máquina especial y los utensilios para afilar son necesarios para crear estas sorprendentes artesanías. Y aunque parezca sencillo, este trabajo requiere de mucha habilidad y talento. Cortar desde la madera rústica, todo, ya los cuadritos de madera, ya el proceso, ya tornearlo, luego ya lo que estoy haciendo, luego va la pintura y va la barnizada, hasta que queda ya el producto terminado, ya así como este, ya con el barniz. Este festival del Capirucho es una iniciativa para dar a conocer el emprendedurismo de los salvadoreños y así promover los productos que nos identifican como país. Aquí hay mucha gente turista que viene a ver el tema del Capirucho. El Capirucho es algo emblemático de nuestro país y ellos vienen a conocerlo. Algunos asistentes manifestaron la importancia de conservar nuestras costumbres y darlas a conocer a las futuras generaciones. Sí, ya lo he jugado el Capirucho. Sí, a mis niños también les encanta el Capirucho. A la vez ellos van aprendiendo, ¿verdad? De chiquitos, ya cuando llegan a grandes, ellos tienen en qué invertir su tiempo. El Capirucho forma parte de las costumbres de nuestro país. Y es que, ¿quién de nosotros no ha jugado con un objeto como estos? Desde el municipio de Cojutepec, en el departamento de Cuscatlán, Xiomara Ramírez, TCS Noticias.